Consejos de autoestima. ¿Cómo respetarte y amarte a ti mismo? El respeto es la base del amor. El amor es la base de la autoestima. Para que puedas subir tu autoestima, necesitas primero respetarte a ti mismo. En este audio te mostraré cuatro pasos básicos que te ayudarán a respetarte y amarte a ti mismo y te permitirán subir tu autoestima para que vivas una vida mucho más plena y feliz. La siguiente historia te ayudará a entender mejor el concepto del respeto a sí mismo. Una niña llamada Julia, al llegar a su casa después de la escuela, entregó a su mamá un reporte de la dirección. Este reporte era para informar a los padres que su hija no había entregado las tareas de toda la semana. La niña recibió su castigo y su madre empezó a vigilarla más en ese respecto, sin saber lo que estaba pasando. Además, Julia había estado esperando el concierto de su cantante favorita durante meses, pero una semana antes del tan esperado evento dijo que no quería ir y rompió los boletos. Muchos cambios habían estado ocurriendo en ella, como empezar a mentir y encerrarse a llorar en su habitación. Esta es la historia general, con sus diferentes variantes de un niño con baja autoestima, que busca llamar la atención. Sin embargo, eso también aplica para muchos adultos. Es un claro ejemplo de cómo se relaciona la autoestima de las personas con el respeto a sí mismos. En la gente que no se respeta a sí misma podemos ver la falta de sinceridad, falta de responsabilidad y diferentes tipos de conductas autodestructivas. Si logramos aumentar el respeto a sí mismos, podremos provocar un gran cambio en sus vidas. En tu caso, no es necesario que exista una drástica falta de respeto. Si te respetas, aunque sea un poco más, tu autoestima crecerá de manera asombrosa. A nadie le viene mal mejorar su sinceridad y su responsabilidad, aun cuando no tenga problemas con esto. El psicólogo experto en el tema de la autoestima, Nathaniel Brandon, afirma que la falta de honestidad, integridad y responsabilidad están entre las primeras causas de la baja autoestima, debido a que dañan el respeto que las personas se tienen a sí mismas. Así que, ¿cómo fomentar el respeto hacia ti mismo? En primer lugar, sé sincero contigo mismo. Aprende a conocerte y aceptarte. Reconoce lo que te gusta, lo que realmente quieres y lo que te hace sentir mal. No digas mentiras y no trates de hacerte pasar por alguien que no eres, ni siquiera ante tus propios ojos. Paso número dos. Cumple todas tus promesas. La integridad ante todo. Cumple todas las promesas que hagas a los demás, a menos que exista una causa de fuerza mayor que todos sabrán comprender. Pero sobre todo, cumple tus propias promesas. Si te prometiste a ti mismo bajar de peso o mejorar tu condición física, ¡hazlo! Paso número tres. Haz tus deberes y tareas. Aunque te sientas mal, no desatiendas tus tareas o asuntos pendientes. Trabaja en todos ellos, uno por vez. Así te sentirás cada vez más aliviado y te empezarás a ver a ti mismo como alguien responsable. Paso número cuatro. Acepta que eres responsable de tu vida. Solo tú puedes hacer que tu vida mejore. De aquí en adelante, decidete a tomar el control. Si tienes sueños, deja que se conviertan en tu mayor motivación. Necesitarás trabajo y esfuerzo constantes. Pero si te mantienes lo suficientemente motivado, créeme que lo lograrás. Estos consejos son clave para que aprendas a respetarte a ti mismo. Hazlos parte de tu vida. Son el primer paso necesario para que puedas subir tu autoestima. Y si ya vives con respeto, recuerda que lo puedes reafirmar todavía más. Toma la decisión ahora mismo. Repite en voz alta. Yo decido respetarme un poco más cada día. Yo decido respetarme un poco más cada día. Sigue adelante. No te des por vencido. Y mantén una actitud muy positiva. Mi nombre es Víctor Toscano. Nos escuchamos en el siguiente audio.